No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti El dolor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por mas que yo trazo, por mas que lo intento, no lo voy a escapar de mí Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Los ojos de la casa me preguntan por ti A la persona que me encuentre tiene que hablarme Quisiera concentrarme, la mente debe dejármelo No puedo olvidar, por Dios Ay mami, porque me sucede esto a mi Todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti Ay mami, porque me sucede esto a mi Todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Yo te miento como las al viento, respira tu aliento Yo te trato de olvidarte, de mi mente no puedo arrancarte Es imposible olvidarme hablar de esto que siento Que no quiero regresar a tu amor Pero cuando hoy te encuentro, entiéndeme Ay mami, porque me sucede esto a mi Todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti Ay mami, porque me sucede esto a mi Todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti No sabes cuantas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu olor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por mas que yo trato, por mas que lo intento No me gusta para de mí Siento tantas cosas por alejarme de mi Yeah Check it out, yao Yao, yao Tipo Albonero El Patrón Sayon y Lenox Sosa, Monse, Nerón Oye, sabes que lo vinimos a jugar La gloria de Dios te lo diga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video